¡Vamos para la mejor película del mundo! ¡Murito! ¡Murito! ¡Increíble! ¿Qué están haciendo? ¡Quítate! Te estoy viendo por el retrovisor, Epic Te estoy viendo por el retrovisor ¡Murito, ayúdame! ¡Epic es por mío! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bajen, bajen! ¡Ya estamos, chicos! ¡Vámonos al cine! ¿Qué está pasando? ¡Ya empiezas! ¡Ya empiezas! ¡Vámonos al cine, chicos! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente, vente, vente! ¡Señor del cine! ¡Ya llegamos todos! ¡Porque vamos a ver la mejor película de Minecraft que haya existido! ¡Señor del cine, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡Bueno, qué película van a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cuál chico que queríamos ver? ¡No sé cuál queríamos ver! ¡Titanic! ¡Decisiones! ¡No! ¡Abatara! ¡Toy story! ¡Toy story! ¡No, Yu-Gi-Oh! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Vamos a ver la... ¡Vamos a ver la de... ¡Titan! ¿Cómo? ¡Galaxi-Kling! 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 ¡Nuevo lo ayudas al del cine a levantarse! ¡Aviso! ¡Es que me se enojar! ¿Por qué se rica como Lardo? ¿Qué? ¿El único que hay? ¡Y pregunta qué película! ¡Galaxi-Kling! ¡Ahora señor, muchas gracias! ¡Tome por usted! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos a darle feliz! ¡Vamos, vamos a darle feliz! ¡Adiós, vamos, vamos! ¡Ya empezó! ¡Siéntese, siéntese! ¡Siéntese! ¡Epic, síntete al lado mío! ¿Por qué de eso le trata? ¡Epic, síntete al lado mío! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Vamos! ¡Ey, ya empezó! ¡Quítate de ahí, Andre! ¡No, no quiero! ¡Déjame ver, tranquilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, Dagar! ¿Cómo que Dagar? ¡Si fuiste tú! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Eh, sí! ¡Fue él, fue él! ¡Mora, no le das caso! ¡No hagan ruido de la función, por favor! ¡Ey, termina la película! ¡Que increíble! ¡Ey! ¡Ey, está rápido, está rápido! ¡Ey, espérense! ¿Saben qué es mejor que esa película? ¿Qué? ¡Los likes vamos a dejar en este video! ¡Sí! ¿Cuántos likes para este video, chicos? ¡Es 1.873 millones de likes! ¡1.873 millones de likes! ¡Así que no olviden dejar su like y suscribirse! ¡Y cuál es la palabra del día de hoy! ¡Película, película! ¡Película! ¡Película! ¡Chico, le daré un cuernosito! ¡Vamos! ¡Oye, amor, 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 amor! ¿Por qué me estás diciendo amor, Dagar? ¡Dije Mora! ¡Dije Mora, Mora, Mora! ¡A ver! ¡¿Por qué me siguen diciendo amor?! ¡Dije Mora! ¡Tranquila! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Oye, Mora, 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 Mora! Oye, Dagar, ¿sabes qué va a pasar? El de Rosadito, el de Rosadito en sus videos va a tener una bomba. ¡Ay, sí! ¡Se va a hacer una bomba! ¡Sí! ¡Una dinamita! ¡Tres aleluyas! ¡Ay, sí! ¡Mira a la María, mira a la María, mira a la María! ¡Mira a la María! ¡Y a la María! ¡Y a la María! ¡Y a la María que tanto decía! ¡Por qué siempre ha sido! ¡Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¿Sí viste que uno de los personajes como que hipnotizó a otro? ¿Lo viste en la película? ¡Es verdad! ¡Sí, es cierto! ¿Qué película viste tú? ¡En esta película salió! ¡Ah, en esta, sí! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero yo no creo en la hipnotización! ¿Qué quieres tú? ¡Yo sí, yo sí, yo sí! ¡Amorillito! ¡Amorillito! ¡Eh, eh, eh! ¡No vas a atrapar! ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡Yo sí creo! ¡Yo sí creo! ¡Yo sí creo en eso, Mora! ¿Tú crees en eso? ¿Todos ustedes creen en la hipnotización o no? ¡No! ¡Yo no creo en eso tanto! ¡No creo que pase así! ¡Sí, sí! ¡Yo tampoco! La verdad yo no creo que alguien así no venga si te hipnotiza y luego la otra persona haga todo ¡No! ¡Eso no pasa en la vida real! ¡Pero quién sabe! ¡Pero quién sabe! ¡Sí, sí! Y además aquí en el pueblo tampoco hay nadie que hipnotice! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Como si hay! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿El pingüino psicólogo? ¡Exacto! ¿Y ese cuándo llegó? Pues llegó anteayer ¡Ay! Yo no conocía que teníamos un psicólogo en el pueblo! ¿Qué? ¡Oh! Espérame, voy a sacar una cita con él Y pues ya van Bueno, ¿Sebas lo acompañas? Sí, yo voy con él Gracias Sebas, hablaste mucho en este video Muchas gracias Malaporte Déjalo, Mora, déjalo Ese es Sebas, ese es Sebas La verdad es que me cae muy bien, pero Se parece a la verdad Ring, 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 ring Sácame del bolsillo ¿Qué pasa, no? El ringtone increíble que tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ya se paré la cita, Mora Pueden pasar cuando quieran Ok, muchas gracias No te preocupes, ya vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Qué desastre, la verdad estoy sintiendo Estoy sintiendo Un desastre total todo, ah Venga, tú Sí, sí, yo también sentí un desastre total Hace como 30 minutos, Mora Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Solamente fue un pum Oye, Mora, Mora, Mora ¿Pero de verdad tú crees que hay noticia ese tipo? De repente es un estafador, ¿eh? Yo no creo que... La verdad es que yo tampoco creo que eso sea verdad Pero... Uy, porque hay un guapo Hay que desmascararlo y luego le quitamos todo su dinero ¿Por qué? Eh, pero me agarra ¿Por qué hay que quitarle todo su dinero de acá? Mentiramos que por mentir a los subsidiarse a los pobres Como Robin Hood ¿Pero sabes que sí le voy a votar? ¿Qué debemos dar? ¡Un botonazo de Alepa! 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 Oigan, por cierto Algunos... Tomen esto, algunos de ustedes A ver, déjalo, recojo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No te preocupes Ya desapareció y desapareció Gracias, gracias Oye, por cierto ¿Dónde tiene el psicólogo? ¿Alguien sabe? La verdad es que no tengo idea ¿André no te especificó eso? No, no me especificó Espera, 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 espera ¡Ah, aquí hay un psicólogo! ¡Aquí hay un psicólogo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, pingüis psicólogo! ¿Pimo? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes son Mora, Epig y Dagar, ¿verdad? ¿Cómo te sabes nuestro nombre, pingüis psicólogo? Porque su amigo André me dijo Que ustedes tres... ¿Que nosotros tres qué? Se te cortó, pingüis psicólogo Perdón Bueno, como decía Su amigo André me dijo Que ustedes tres iban a venir Sí, dijo Es que, miren Yo no creo en los que hipnotizan Y estos dos sí creen en los que hipnotizan Entonces dijeron Vamos a comprobarte que sí existe Y estoy acá esperando A que alguien me lo compruebe ¿Cómo que no crees? No, no, no No creo en eso Mira esto Mira este collar Lo miré Mira este collar No tenía un reloj mejor No tenía un reloj mejor Que el collar No, solamente era de prueba Solamente era de prueba Solo era de prueba ¿Pero la iba a hipnotizar a ella o a nosotros? Sí, por dos ¿Por qué? Lo estaba probando con ella Lo estaba probando con ella Pues sí, lo sin creer Lo hipnotizara Porque no me hipnotizaste, la verdad A ver, a mí, a mí, a mí primero A mí primero, vamos Mira este reloj Ah, ok ¿Lo va a mirar? Míralo Pero abre los ojos ¿Por qué no abres los ojos? Déjame, Pati, que lo mire Mira este reloj Es un chido Mira este reloj Ahora duérmete Ahora tú también Mira este reloj No, está fingiendo Mira este reloj Duérmete Duérmete ¿Qué? Ok Ahora tú Míralos fijamente No, a mí no A mí no Míralos Que lo mire No, se está mirando Fijo psicólogo Ok Ok Cuando a la cuenta de tres Van a despertar Y se van a enamorar De Mora ¿Cómo? No, pero espérate A la cuenta de uno ¿Qué? De dos No, pero Pinguis y coro Pero Pinguis Pinguis Cuatro ¿Qué es a las tres? ¿Por qué hiciste cuatro? Era una prueba Era una prueba No, ya solamente se están Haciendo los dormidos A la cuenta de dos Y a las tres Se están haciéndolos dormidos ¿Mora? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Mora? ¿Mora? ¿De dónde sacaste todo ese traje? ¿Mora? ¿Mora? Yo hice mi trabajo Adiós ¿Cómo? ¿Mora? ¿Qué trabajo? Si no existe Live Noticias Chico ya Deja de fingir Mora, toma Te regalo todos mis ahorros Pero por favor Cállate aquí Mora ¿Qué está pasando? ¿Qué? Porque definitivamente Acabas de iluminarme el día Dios mío El creador de estos Fierrofos Pasa que impresionó Espérate No puede ser real ¿Están hipnotizados? Es una casa de diamante Mora Por favor Cállate aquí Mora Una flor Para otra flor Gracias Pero Ay, no puede ser ¡Ya! ¡Kepi! ¡Basta! ¡Basta! No puedo pasar ¡No! ¡No, no! ¡Epic! ¡Epic! ¡Tú no sabes cómo! ¡No! ¡No! ¡Dagar! ¡No! ¡Dagar! ¡Sete aquí! ¡Mora! ¡Mora! ¡Como te decía! ¿André? ¿Cómo les fue con el psicólogo? No sé Se están peleando ellos dos Míralos como se pelean ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Dagar! ¿Qué te pasa? ¡Deja Mora en paz! ¡Deja Mora en paz! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mora corre! ¡Mora corre! ¡Mora corre! ¡Mora! No tenemos que detenerlos Pero lo que pasa Es que no parece Que estuviesen peleando Porque rompen paredes ¿Qué te pasa? ¡Dagar! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos peleando verbalmente ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Deja Mora en paz Deja Mora en paz ¡Tú déjalo en paz! ¡Mora es viva! ¡Ay Mora! ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? No sé Estoy esperando que peleen Pero parece que les traspasan los golpes Mira ¡Piedra a la peor tijera! 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 ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Toma Dagar! ¡Toma! ¡Deja de paso! ¡No te dicen Mora! ¡Se están peleando por ti! ¡No! ¡No la peor real! ¡Ya la están fingiendo! ¡Vámonos! ¡No puedo creerlo chicos! ¡Epic y Dagar se pelearon por mí en Minecraft!